¿Es una persona real? Sí, claro. Sí, hombre, claro. ¿Mejor crearon un juego para él? Sí. ¿Un pro skater? Pro skater, exacto. Sí, fue el que empezó con toda la movilidad. ¿El que metió el tema del skater? Claro, claro. El tema del skater lo metió él. Y encima destacó mogollón que no solo lo metió que era un esto, un fanático, sino que también era muy, 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 creo que muy bueno. Hoy me han contado que Lidl es una cadena alemana, tío. Yo pensaba que era francés. ¿No? Sí, es alemana. Es alemana. Bueno, yo... Su hermano, un familiar suyo, es el de Aldi. Se separaron y creo Aldi. Ah, vale. Es igual que el parkour, el parkour, el parkour, ¿cómo es que hizo David Venerys? ¿Qué pasa si el Foukan? Gallo, que estamos hablando de otra cosa ya. Es que... Es que refugio es de... Sí, pero has dicho lo del Giphy, ¿no? No, Lidl. Lidl. Ah, Lidl. Y sabes que al campo es francesa, ¿no? Es un puto gallo. ¿Sí? ¿Al campo? Sí, es Osam. Osam. No me entero de nada. Yo creo que voy... Yo creo que voy... ¿Dónde vais vosotros, tíos? Donde queráis. Yo he marcado ahí, donde va Gallo. Pues voy a esta. Pero tendríamos que ir a zonas donde haya gente, ¿eh? Joder, pues marca tú, tío. Sí. Todo el rato. Vale. Ya me están disparando, creo. Me están tirando también. Uno ha muerto. Aquí balas sí que están entrando por aquí. Solo tengo un puto franco tirado. ¿Eso es a ti, Gallo? No, acabo de cargarme a uno. Yo no tengo nada... Ah, vale. Un subfusión. Claro, pero esos son bots. No os preocupéis que esos son bots. Sí, sí son bots, ¿eh? Claro. Joder, lo que le faltaba al chisco, tío. Le traemos a sitios con bots. Hombre, qué costumbre. Mecánicas, ¿no? Volver a ver... Claro, tío. ¿Qué me ha abierto, tío? ¿Has abierto tú el coge de la piscina? Sí. No. Ya, ya no. Ah, Jorge, vale, vale. Dios, coño. Toma, estoy a nivel. Toma, cien pavitos. Ahí, fam, nata. Cien pavitos. Jorge, tío, no me aclaro. Estoy aquí. Me parezco un gilipollas. No, no, sí. Está bien todo. Eh, ¿lo tienes al lado? Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Nada, que no ven nada. Ah, ¿qué era, Jorge? Claro, digo, Giorgio, ¿no? Estoy aquí yo de tranquis, tío. De hecho, me he ido fuera del pueblo para que nadie me raye, ¿no? He hecho como chisco. Ahora coger una caña y me ir a pescar, tío. Vale, a tu puta casa. Dame todos los materiales que tengo. Cabrón. Perro. Esa boquita. ¿Estás grabando? Sí, yo siempre grabo las partidas, tío. Ah. Vaya, eso es hombre. Da igual. No pasa nada en los pobres. Ya, hombre, ya sé que son boos, Jorge, pero es lo que yo necesito. Ya te digo yo que un bo no te va a hacer mejorar. No mejorar, pero pillar un poco, capullo. ¿Qué mierda mejorar? Aquí se han... Hay que regalar hoy los... Los francotiradores verdes, ¿eh? Sí. Mejorar... Yo he encontrado ya como tres, tío. Recordarme construir un poco y eso sí. Nah, ni eso. ¿No? Bueno, vale. Son muy inútiles, tío. Los bosses que no... Sí, tío. No pegan ni un tiro, ya lo sé, pero joder. Ojo, una SCAR. Creo que hacía mil años que no cogieron una SCAR, ¿eh? Bueno, y yo creo que hacía... Vale, está, potitá. Hace tres veces que no me tomaba una poti. Yo tengo mini espalos con tres, ¿eh? Voy a pescar. Yo tengo una también. Coño, hay chapa aquí de... Chapa de experiencia, ¿eh? ¿La tenemos cerca? Sí. Sí. He encontrado un sitio secreto. Tíos, aquí hay una... Una fama azul. Dejo minis aquí, ¿eh? ¡Lanza misiles! Yo tengo... Un azul. Vale, yo me lo pongo... Esto para el lobby. Jorge, Jorge. ¿Tenéis algo de vida? ¿Queréis algo de vida? Yo tengo uno de 50 que me echaré... Ya, creo. Así, sin cubrirme ni nada para que me metan un headshot. Bien rico. Yo tengo minis. He dejado un mini aquí en esta torre. Bueno, pues ahora ya no. Jorge. Vale, vale. Esperad, chicos, que estoy aquí a otro lado. Voy a ir para allá. Voy a pescar, ¿eh? Dejo una... Dejo una táctica azul, señores. Joder. Lo que dure. Pues nada. Yo siempre que encuentro el gacho lo voy a pillar, tío. Sí, yo lo tengo ya. La cual es que te pilla, tío. No tiene sentido, detalle. Que lo pilles, que va muy bien. Que pescas en un momento, tío. Mira, francotirador azul, tío. Y una poza. Ay, pero no hay pozas, tío. Jorge, venga esta parte anda, tío. Joder, me subo. Eh... ¿Me guardáis ese de 50, por lo menos? Vaya, mira. Eh... Es que tú también, pa' que te tomas uno de 50, va. Pues porque estaba aquí solo y no quería jugármela, tío. Yo tengo cuatro minis, que lo sepáis. Pues vale, dos a Jorge. Sí, estoy yendo pa' él. Mira, tengo... No, no, ya está. Tengo yo aquí ya todo. Vale. Eh, yo te pongo que llego con Tiquín ese, ¿eh, Jorge? Sí. Hostia, el su fusil. ¿Qué hago? Madre mía. ¿Qué hago? Pues suelta la... Jorge, ¿quieres tú...? Eh, ¿os estoy dando? Soy yo, soy yo, soy yo. Vale, vale. ¿Lanzacohetes? Sí. Sí. Y te doy su fusil, a favor. Dame... ¿Dime? No. Más minis. No puedo pillarlos. Tres minis. Tío, a mí me caben. Chisco, esa taqueta estaba arriba del todo, ¿no? Sí, arriba del todo. Eh... Eh, chicos, tenéis que venir pa' acá, eh. Ese tiraco no es nuestro, eh, tíos. Ese tiraco es una lancha, eh. Sí, pero no somos nosotros. Me nos vienen, chicos. Nos vienen, nos vienen, nos vienen, eh. ¿Vienen? Me llorreo, ya están ahí, tío. ¿Te has enterado? ¿Dónde están? Eh, que están aquí debajo. ¡Oh! ¡Eh! Eh, están aquí debajo, hijo de puta. ¡Eh, otro allí! ¡Bueno, la que me acaba de escapar! Le he dado yo. Vale, va pa' vosotros. ¡Ah, tío! ¡Me ha matado! ¡Me cae con su...! Me ha matado. Vale. Vale, yo aquí bajo hay dos, tío. Mira a ver si les puede... Os revivirme un momento si puedes, porfa, que están ahí empanados. Vale. Voy a hacer un poquito de fuego de distracción, eh. Yo no sé dónde están. Yo tampoco, tíos. Bajo, bajo en la cochera, bajo ahí en la cochera, tío. Ha ido un fuerte, Franky. Ya está, ya está. ¿Tienes un botiquín? Eh, sí. Vale, guay. Lo busco. ¡Buah! Me ha pegado un tirago que flipas, el hijo de puta. Le he reventado uno. Vale, acabo de joder la vida a uno. Me acabo de joder la vida a uno, tíos. Jorge, abre, tío. Cúreme. Vale, no toma, no lo tomo. Toma, no lo tomo. Toma, uno menos. No lo tomo, no lo tomo. Lo he dejado todo tocaos. Vale. Eh. Lo oigo por aquí abajo, eh. Sí, 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 está aquí. Me voy para zona, tío, he pasado. Es que no tengo ni vida. Muerto. Muertísimo, muertísimo. Ya está aquí muerto. Muerto también. Jorge, deja un noce. Hay otra aquí, hay otra aquí, hay otra aquí, hay otra aquí. Sí, tú has caído una aquí. Sí. Va, le tengo una escopeta a fuego, ¿no? Me cargo su colega, tío. Vais a morir solo por matar a ese. Vale, pues, ¿qué hago si lo tengo encima? Echame una mano, tío. ¿Yo qué quieres que haga? Pero ya está, muertísimo. Buah. Vale, ya está, ya está. Buah, yo tengo peces, eh. Por eso me salvo un poco, pero... Es que no me dejaban pal, tío. ¿Cómo vais vosotros, tíos? ¿Llegáis? No, he dejado... Aunque he dejado por ahí un... Sí, vale, vale. Un lanzacoletes a pull. Sí, lo he visto de camino. No sabes dónde, ¿no? De camino. Sigue la línea que viene hacia mí. No, no, ya te has pasado, ya te has pasado. Sí. Vale, que esto duele que te cagas. Jorjo, dime que tienes match de estos. No, tío. No tengo una mierda. Pues muy jodido. Yo, de hecho, he rematado a uno solamente y no tenía match. Bueno, si lo que tenía era lo que tenía. Vámonos a ver, que está un poquito lejos. Madre mía. Pues estamos jodidos en esta partida, eh. Nuevamente. ¿No tenéis misiles? No. No, tío. Yo, uno. Hostia, tío. Me sale cuando acabas de picar una cosa chisca y me sale un rayo lila para arriba de ti. Gallo, Jorge, tengo uno de 50 para vosotros. Jorge. No tengo ni para ti, toma. Yo también. Qué rabia, tío. Eran unos paquetes, en realidad, eh. No, eran malísimos, tío. Están mirándome los cuatro a mí, los calones. Bueno, será porque los has matado tú, ¿no? ¿O qué? No, yo he matado dos. No, yo le he matado a uno. Al que iba de gatita, Batman, de esa. Buah, estamos sin materiales y nos acercamos al... La última que no sé ni quién era. Pero, chicos, echaos el mini y eso. Y os doy el de 50. Vale. Yo, yo tengo mini para el gallo. Vale, pues... ¡Buah! Vale, tengo mini, tengo mini. Tengo de 50 y minis. Vale, pues ahí abajo, venga. Toma, toma. Vale, me han dado unas saco de esto, es bueno. ¿Alguien quiere una escopeta azul? No, tira, tira. Una parte. Corredera. Corredera. Yo tengo ya. Buah. Mirad lo que he dejado ahí, eh. Sí, aquí, aquí. En la marca morada mía, ¿vale? Que no se pase. Vale, yo que se lo tomo el gallo. Sí. Vale, voy. Hostia, que esto ya está viniendo. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, que tres minutos llegamos, pero... Sí, 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 pero... ¿Tenés cohetes que tengo en laza cohetes buenos? No. Uno tengo, que tengo puesto. Buah, tío. Y eso que tengo buenas almas, me cago en la puta. Un punto de experiencia aquí. ¡Dámelo! Lo necesito. Lo podemos coger todos. Bueno. ¿Sí? Vale. Sí. Yo, de hecho, he cogido antes por ahí uno en el río. Que os lo he dicho, pero estaba demasiado lejos. No, ya... Ah, sí, está bien. Últimamente odio la madera como mar, tío. Es malísima, tío. Te entran todas las balas. Sí, sí. Yo he hecho eso en... De hecho, en el creativo yo me pongo más... De paros. Piedra, tío, de primeras. Sí, sí, intento... Ah, ya, por el drop. Ahí. Lo están bajando. No, no, se están pegando con alguien, ¿eh? Puede ser. Un franco también. Mira, mira, ahí hay uno. Le zurro, ¿eh? Dale, 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 tú, dale. Le zurro, le zurro, le zurro, le zurro, le zurro, dale. Están muy lejos, ¿eh? Espérate a ver dónde he marcado. Están parados, tío. Surraré con el franco. Si están parados ahí. Si lo he parados, ¿eh? Toma, 105. A tomar por culo, nano. Ahí, ahí, ahí. Si están parados, tío. Ala, pues uno aquí. Que no me ha entrado la bala. Sí, 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 a la derecha. Por ahí hay un franco, ¿eh? Ah, voy para la casa, tío. Mira, 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 mira cómo va. Hay franco, si no sabéis dónde están. Esa iba, una. ¡Uh! Sí, sí, están ahí, sí, están ahí. Hay gente aquí. Y ahí hay un tío. Hay gente, ¿dónde? El con nosotros. Aquí. Aquí detrás nuestra. ¡Ay, se mueve justo a tiempo! La madre que lo parió, tío. Ah, no. Sí, 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 que hay gente. Toma, otro caído, tío. Otro caído. ¿Hay gente o no? Sí, tío. Hostia. Buah, me voy a... Buah. Tíral, tíral, ¿eh? Yo estoy bajo ahora mismo. Más pijado bajo en el río. Hostia, una llama. Vale, gallo. Vente con chisco y con... ¿En qué lado, tío? Más minis. Señámelo, señámelo, chisco. Pues por ahí, ya me han visto. Ahí. 3 de 22. Mierda. Ahí. Sí, 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 ahora lo veo. Cuidado. Uf. No quiero... Está Jorge solo, ¿eh? Vale, voy. Sí, es que he tirado una... Sí, gallo, ¿qué pasa? Vente. Gallo, vente. Vente, nano. Vente, que me atacan, ¿eh? Vale, vale, vale. Uh. Sube, sube, sube. Sube, sube y refuerta. Ay, joder. No, cuidado, que no viene más de gente. De frente, ¿eh? Sí. Vale, bajo tengo uno. Sí, sí, tienes dos, ¿eh? Te están tirando, te están tirando. Ahí, cuidado, cuidado, chisco. Tienes ahí uno. Se la ha comido, creo, ¿eh? Buah, muertísimo uno. Aquí tumba uno. Vale, sin escudo. Te va otro sin escudo, Jorge. Va, que si Jorge muere aquí, palma, ¿eh? Súbete para arriba, George, que estoy aquí. Ahora no los veo, tíos. Muerto uno. Cuidado, gallo. Está muy solo. Muerto. Eh, hay una escardo al lado ahí bajo, chisco. Va, zoco, mira. Voy al rescate, vamos. Estoy subiendo, ¿eh? Vale, ven, ven, en escudo. Cuidado, cuidado, chisco. Ahí, ahí, ahí. Ahí acabo de reventar uno ahí, chicos. Coño, que está arriba, tío. Yo no me he enterado, tío. ¿Dónde? Aquí. No me jodas. ¿Dónde me han dado, tío? Puta, nada más eso, tío. Vale, me la ha cargado, me la ha cargado. Hostia, una... El chisco reviene, si puedes, por favor, que fruta es tuya. Tío, te va a poder revivirme, por favor. Cuidado, 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 que te has cerrado. Que me muero, chisco, que me muero, que me muero. Hostia, perdona, te iba a llevar. Perdona. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Eh, pilla la spas de esa calle por ahí. Hay una scar, sí, sí, hay una scar de puta madre. Perdona, Thor, te iba a llevar para cubrirme. Bueno, bueno. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Eso está muy tocado. Si no se ha curado, lo tengo reventado, tío. Pesado, esto. Ah, la hemos leado. Que no, que no, que no, Jorge. Que vida, chisco. Lo jodemos, tío. Lo jodemos. Está blanco. Si ya está zurrando y desvaya a mogollón, tío, el puto pesado. Está aquí. ¿Eh? Que me dejes a mis colegas. Joder, estoy muertísimo. Que me dejes a mis colegas, hijo de puta. Te están chavos de aquí, cabrones. Están bajo todos los tres. Si es con que te matas. No me jodáis. No sé. Dios puta, sí. Qué partida me estaba haciendo, tío. Y yo también estaba echando una partida que he hecho unas cosas que yo creo que es la tienda. Vale, 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 vale. Silencio, silencio. Guerra de guerrillas, chavales. Guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas. No, no, no. No, no, no. Cuidado con la tormenta, cuidado con la tormenta. Me jode, me jode vivo en la tormenta. Cuidado, que mueres. No, 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 no. Sí, el árbol. Te da tiempo, te da tiempo. ¡No! No, ya no. No, no me he quedado en tanta vida como que pensaba. Qué putada. Buena, buena, tío. Dos partidazas, eh. Una partidaza, eh. Hemos pegado, sí. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, tío.